Puede darse la ocasión en la cual necesites saber qué suscripciones están asociadas a tu correo electrónico para poder gestionarlas de suscribirte o simplemente para que recuerdes qué suscripciones tienes. En mi caso, en unos días una cuenta corporativa va a ser dada de baja y esta cuenta yo la he utilizado en diversos suscripciones, registros, aplicaciones y demás cosas. Entonces, buscando la manera de saber en qué cuentas está registrado a mi correo, además del primer plan inicial que es revisar, revisar el correo en sí, ver el historial de mensajes y demás cosas, existen herramientas que nos pueden ayudar en eso. Esta es una de ellas que se llama Unroll.me. Vamos a agrandar la página. Ahí está. Unroll.me. Y voy a utilizarla para poder saber en qué suscripciones estoy y poder desuscribirme en el caso de que sea o replicarla en otro email. Utilizarla es bien fácil. Vamos a empezar. Aquí puedes utilizar la cuenta que desees o incluso puedes utilizar las aplicaciones móviles y lograrte con alguna. Yo en este caso voy a utilizar la cuenta en Google. Me avisa el tema de privacidad. Menciona cómo van a utilizar la data. Menciona qué tipo de data van a recolectar. Y si es que estamos de acuerdo con esto, le damos a aceptar. Si no, si es que esta política digamos tiene algún tipo de problema con la política de la corporación y en la empresa, pues obviamente sabes que no deberías hacerlo. En este caso no hay ningún problema. Así que acepto las condiciones. Elijo la cuenta para la cual voy a registrarme. Ok, listo. Entonces me da el mensaje de bienvenida. Me dice, vamos a estar revisando las inscripciones de tu correo en tu inbox. Mientras hacemos eso, me van a explicar qué opciones o qué servicios hay. Entonces digo, bueno, ok. Entonces me dicen, bueno, es fácil de suscribirse con solamente un clic. Remueven cualquier suscripción del inbox, lo cual está fantástico. Está el rollup, que también puede permitir ordenar las suscripciones para que pueda llegar una vez al día. Así que me parece que está fantástico. Keep Inbox, que lo que hace es lo deja ahí. No lo toca. Y bueno, luego de haber recorrido el el escaneo, me dice que ha encontrado 46 suscripciones. Entonces está perfecto. Muy bien. Entonces una vez que tenemos esto voy viendo qué hay y qué cosa tengo que replicar. Por ejemplo aquí me dice que puedo hacer un rollup para poder tener todo en un solo lado. Acá recuerdo que tengo algunas cuentas, por ejemplo, asociadas a algunos proyectos. Bueno, me permite ver lo que estoy ordenando aquí. Me permite decir si es que lo mantengo en el inbox o me desuscribo. Así que me parece que es una herramienta bastante buena como para tener todo ordenado y poder saber a qué estoy suscrito, qué cuentas todavía tengo activas y qué cuentas no. Una vez que has completado esto te menciona que puedes compartirlo y bueno, ya está. Entonces ahí tienes los emails y demás cosas y todo lo que se han encontrado. El rollup está muy bueno porque puedes... Vamos a hacer una prueba rápida del rollup. Por ejemplo, esta de acá. Venimos estos tres al rollup list. Entonces acá tenemos el rollup y aquí vemos qué cosa nos va a poner. Y ya está. Yo rollup. Para mañana. Bueno, ahí me va a salir las que van a seguir mañana y acá me muestra algún registro ya almacenado y los filtros. Así que en los demás días voy a seguir teniendo más cosas hasta dar... hasta que se dé de baja esta cuenta corporativa. Esa es una de las formas de saber en dónde está... a qué está asociado tu correo. Así que espero que te haya servido. No olvides dejarme tus comentarios. Dale like. Comparte el video. Y nos vemos en el siguiente. Happy Coding!